Música Llegaste tan de pronto, misterio de amor Tus ojos negros, calaron mundo Y habitaron oscuros lados de mi cuerpo herido Y tu luz me asombró, tu luz Dame de beber, tú me dijiste Al tiempo de mil latidos, de mi corazón Si supieras el don de Dios y quien te lo pide Tú vendrías a buscar mi agua Porque todo el que beba Del agua que yo le dé, tendrá vida No tendrá sed Porque todo el que beba De la fuente de mi vida Limpiará sus heridas No tendrá sed El agua que tú me das Llena mi pozo vacío Es agua de tu espíritu En mi corazón Colma todos mis cántaros hechos de barro Y tu fuente de amor me envuelve Porque todo el que beba Del agua que yo le dé Del agua que yo le dé Tendrá vida No tendrá sed Porque todo el que beba Porque todo el que beba De la fuente de mi vida Porque todo el que beba Limpiará sus heridas No tendrá sed Porque todo el que beba Del agua que yo le dé Tendrá vida No tendrá sed Porque todo el que beba Del agua que yo le dé De la fuente de mi vida Limpiará sus heridas No tendrá sed ¡Gracias!